Música Somos de un barrio de raza copera, avellaneda gloriosa ciudad Roja es la sangre que va por las venas, de esta pasión que crece más y más Siempre supimos que el cielo no era nuestro lugar, vamos a vivir en el infierno para toda la eternidad Yo, de la cuna al infierno voy, yo, de la cuna al infierno voy De la cuna al infierno Las cartas están sobre la mesa, tenemos mucha, mucha información Nos ponemos todos la camiseta, del rey de copas que es nuestra obsesión Siempre supimos que el cielo no era nuestro lugar Vamos a vivir en el infierno por toda, toda la eternidad Y yo, de la cuna al infierno voy Yo, de la cuna al infierno voy Yo, de la cuna al infierno voy Somos de un barrio de raza con pera Avellaneda, gloriosa ciudad Roja es la sangre que va por las venas De esta pasión que crece más y más Siempre supimos que el cielo no era nuestro lugar Vamos a vivir en el infierno para toda la eternidad Yo, de la cuna al infierno voy Yo, de la cuna al infierno voy